Este año aperturamos con una liturgia que ha preparado con mucho cariño el equipo de pastoral de nuestra institución. Aquí estamos, Señor, dispuestos a caminar a tu lado durante este año escolar 2019. Pues es una gran alegría iniciar este calendario escolar, como ya se dijo, como se ha mencionado, poniéndonos todos en manos de Dios a esta institución educativa, este Colegio Humboldt, en que padres de familia, alumnos, profesores, cuerpo académico, se ponen en manos de Aquel que nos ha creado y en este inicio de año, su creación y todos nosotros que somos parte de ella, nos encomendamos a su presencia constante en medio de todos nosotros. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito, propuse, confesaré al Señor mi culpa y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Alégrense, justos, y gocen con el Señor. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Alégrense, justos, y gocen con el Señor. Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno más que Dios. Ya conoces los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo esto yo lo he cumplido desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, lo amó y le dijo, Una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Porque en ustedes no únicamente está el futuro del Perú, sino que en ustedes está también el presente. Porque ustedes ya forman parte de una sociedad que necesita mejorarse, que necesita tener nuevos valores y nuevas actitudes. Que cuando salgas de tu casa, puedas salir alegre, porque vas a la escuela a aprender. Pero no únicamente a recibir una instrucción, sino a sacar lo mejor de ti y aprender a expresar lo mejor de ti. Por todos los niños y jóvenes jumboltianos, para que a lo largo de este año 2019, caminen siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesús y logren una formación integral con la práctica de valores cristianos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los padres de familia de nuestra institución, para que con la bendición del Señor, asuman con alegría y responsabilidad su misión de padres y durante todo este año puedan acompañar a sus hijos en el cumplimiento de sus deberes educativos, con amor y responsabilidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la labor educativa que estamos iniciando en nuestro querido colegio. Gracias, Señor, por este hermoso momento de bendición a través del Padre Fernando. Padre Fernando.